Vamos a ver las pruebas de deprivación del agua. Prueba de deprivación del agua es para ver si el paciente tiene diabetes incipia y si sí, si es central o peripérica. Entonces, primero necesitamos que el paciente no tome agua de dos a tres horas antes de la prueba. Luego, lo que vamos a hacer es medir cada hora la osmolaridad y volumen de la orina. Y también la osmolaridad y concentración cerca del sol. Esto cada dos horas. Entonces, si aquí el paciente ya tiene más de 600 milios moles por kilogramos de agua de osmolaridad de la orina, entonces, quiere decir que el paciente sí pudo concentrar la orina y entonces la razón por la que el paciente estaba orinando todo el tiempo y tomando mucha agua es polidipsia primaria. Si el paciente no concentra la orina más de 600 milios moles, entonces, vemos si la concentración del sodio es mayor a 145 milios por litro o si la osmolaridad del plasma es mayor a 295 milios moles o si hay de dos a tres medidas consecutivas más o menos con la misma osmolaridad de la orina. Porque si sí, entonces, pasa a prueba de desmopresina. Y la desmopresina está... Se mide cada 30 minutos la osmolaridad de la orina por 24 horas. En esta vamos a dar desmopresina y si vemos que hay un aumento ahora del 50 al 100% en la osmolaridad de la orina, entonces, es que el paciente sí responde a la hormona antidiurética, pero lo que pasa es que no tenía. Entonces, era un problema central. Es una diabetes insípida central. Si el paciente no aumenta la osmolaridad de la orina o la aumenta muy, muy poquito, entonces, es diabetes insípida periférica. Y aquí, pues, no sé lo que le llamamos osmopresina, porque la cosa es que tiene resistencia a la hormona antidiurética. Y aquí, si no llegamos a ninguno de estos, ya sea aquí, ninguno de estos tres criterios se cumplen, entonces, hay que seguir otra vez el algoritmo hasta que alguno de los puntos se cumpla para poder seguir haciendo la evaluación. Entonces, en la prueba de deprivación de agua, si la orina se puede concentrar más allá de 600 mil esmoles, es en polidipsia primaria. Si no se concentra, pero al dar desmopresina, ya hay aumento de la osmolaridad de la orina de 50 al 100%, entonces, es diabetes insípida central y se da desmopresina. Y si el paciente no concentró la orina, entonces, es diabetes insípida, nefrogénica o periférica.